Tenemos los nominados. El ganador es Cultura Inquieta, Canal 5, Telesol, San Juan. Te entrega por Astra, Fabián Pico. Cultura Inquieta difunde la cultura. Desde todo hecho humano representa paradigmas culturales que son la identidad del pueblo. Magazine semanal que se emite de lunes a viernes de 10 a 11.30 por Canal 5, Telesol. Y aborda diferentes temas desde lo cultural, pasando por política, turismo, arte, moda, música, tendencias, entre otros, hasta criptomonedas.